Hola amigos y bienvenidos a mi canal Hablar Silencio vine a ti hoy con una noticia impresionante en primer lugar, suscríbase a mi canal para continuar con este tipo de noticias estoy trabajando duro para ti. Nuestro titular de noticias de hoy es Handercel sé que te gusta mucho nuestro hermoso jugador y lo sigues de cerca hicieron tal sorpresa que te quedarás muy surprised o no olvides verlo hasta el final disfruta viendo. Una gran sorpresa para Handercel. Atasai celebró sus 85 años en el sector de la joyería con su película que reflexiona sobre el Berch Khalifa, el edificio más alto del mundo. Una noche especial organizada en Urla, el restaurante del grupo Atasai en Dubái. En el espectáculo que siguió, la colección cápsula Handercel X Atasai también anunció que conocerá a los amantes de la joyería muy pronto Atasai, la marca fundadora del sector de la joyería, es el edificio más alto del mundo. Berch Khalifa celebró su 85 aniversario y anunció que la colección cápsula Handercel X Atasai, que nació de la colaboración de Handercel, un actor de éxito que es la cara de la marca, se lanzará muy pronto. Atasai, que también lleva a Europa sus inversiones en la región de Oriente Medio y el Golfo realizadas en el extranjero con los Emiratos Árabes Unidos, Qatar e Irak, ha estado en Dubái, donde está desde 1986, para la celebración del 85 aniversario. Eligió el edificio Berch Khalifa reflejando la película del 85 aniversario sobre el edificio más alto del mundo, Atasai es también la cara de marca de la colección cápsula Handercel X Atasai, que tiene la firma de Handercel, que se estrenará muy pronto. También dio la buena noticia de que conocería a amantes de la joyería La Magnífica y Chispeante Celebración en Dubái fue seguida de una noche especial organizada en Urla, el restaurante del grupo Atasai en Dubái. En el evento, Handercel X Atasai. Además de Handercel, que estuvo en Dubái para la filmación de la colección, también asistieron los socios comerciales y clientes de la compañía en Dubái. Una colección cápsula Handercel X Atasai muy emocionante y muy esperada. Los dibujos, pinturas y artistas favoritos de Handercel se inspiraron en el diseño. Los detalles de la colección llegarán pronto. Hubo noticias de amor. Son amantes de Handercel y Atasai Kamer. Reclamar el flash. Handercel y Atasai Kamer tienen una aventura amorosa después de dejar a Keran Bursin. Se afirmó que Handercel, que se había separado recientemente de Keran Bursin y había eliminado todas las fotos en las redes sociales, estaba navegando por un nuevo amor. Atasai Kamer y Ercel hicieron una declaración sobre las acusaciones de que estaban enamorados. Son amantes de Handercel y Atasai Kamer. El amor de Keran Bursin y Handercel se había hablado durante mucho tiempo. La pareja, que sorprendió a todos con su separación, más tarde eliminó sus poses tomadas juntas en las redes sociales. Son amantes de Handercel y Atasai Kamer. Son amantes de Handercel y Atasai Kamer. Ercel y Bursin, que eliminaron sus fotos en las redes sociales, finalmente tuvieron un nuevo movimiento de la pareja y el dúo también se eliminó el uno al otro del seguimiento. En el programa llamado No lo haré si no te lo digo, se sugirió que Handercel estaba teniendo una aventura amorosa con el gerente general de Atasai, Atasai Kamer, que es la cara de la marca. Las demandas de amor han sido negadas. Nadie creía que Handercel terminaría su relación con Keran Bursin tan rápida e inmediatamente zarpó para un nuevo amor. Finalmente, el periodista Bursin Altuntas negó las acusaciones de amor, afirmando que no había relación entre Atasai Kamer y Handercel en una acción que hizo en su cuenta de redes sociales.